La china catalina fue en su época una de las mujeres más buscadas por la policía. No por gusto, estuvo detenida más de una docena de veces. A la china catalina la encontramos de visita en ese centro carcelario. Y esto fue lo que pasó. Estamos aquí en la penitenciaría del litoral y nos encontramos con la llamada conocida como la china. Una mujer que tuvo un pasado turbulento y que hoy la volvemos a atopar aquí en la penitenciaría del litoral. ¿Dónde sea usted me encuentra, diga? Sí, aquí me llamó la atención verla que ha venido acá a la penitenciaría. Vengo a ver un familiar que le traje una boleta. ¿Qué pasó? No, está preso por un rubro de moto, pero para la gloria de Dios ya sale ya. Hoy ya está saliendo él y un amiguito que está la señora ahí, la mamá. Viviendo tantas cosas que pasan aquí adentro, pero ¿qué podemos hacer? La gente nomás tiene que arrepentirse y buscarle Cristo, nada más. A los amigos de Alerta Roja, Catalina, estuvo un tiempo, ella vivió lo que es infierno. Claro, es más que el infierno. Créanme que eso es algo feo. Aunque sea tú para no ser el infierno, te arrepientes y Señor te perdona y cambias tu vida. Pero aquí no tienes tiempo a nada. Y pedirle al Señor con los días a mi Dios que toque corazones y que esos corazones que están rebeldes, esos corazones de piedra, les pongan un corazón de carne para que toda esa gente se calme, que ponga la paz y la tranquilidad aquí. Yo tengo algunas veces que caía, salía y caía, pero ya esa vida se acabó. Ya sabes que Dios transforma todo. Esa vida se acabó y le pido a la gente de aquí adentro que por favor, que se apaguen, que se porten bien y que sigan adelante, que el Señor los va a sacar de ahí. Que Dios nos ama a todos por igual. No tiene preferencia para nadie. Y que no peleen, que pongan la paz en su corazón y que busquen de Cristo que el Señor los va a sacar de ahí. ¿Qué es esta marca? El nombre de mis hijos, el nombre de mi esposo, así de mi madre. Es cosa de la vida, varón. Me da pena, mucha pena, tristeza ver las madres como están aquí llorando por sus hijos. Por mucho más que uno quiera hacer algo, no se puede, pues no. Que no hay visitas, que quieren entrar, que no hay comida, que hacen tantas cosas, pues. Todos los que están adentro están topados por los enemigos. No crean que porque hay problemas, porque hay tantas cosas aquí adentro, porque son malos, no. Es el enemigo que está buscando, como león gruyente, buscando almas para llevarlas al infierno. ¿Cuántas veces estuvo usted en la penitenciencia? Uy, los dedos no me dan. Entraba y salía, entraba y salía, aparecía a mi casa, pero bien, bien duro, porque ahí adentro tú no te puedes comer un pan si no lo peleas. Allá el que tiene para un pan se lo come, el que no tiene que pelearlo. Pelearlo, digo. Pelearlo, tíba de cuchillo, tíba de todo, pero he tenido problemas dentro, como cualquier persona, pero si no la gano le enfato. Yo peleaba con cuchillo, con pistola, con mano, con palo, con todo. Usted sabe, un día fue usted a mi barrio. Pero ya no, ahora ahorita la vuelta de la armadura poderosa se llama Jesucristo. Ya se acabó. Esa es la chinita que está hablando, José Delgado, ante la chinita. ¿Usted la conoce? Claro, de la prisión. La tenemos aquí presente, que está hablando bien de los internos y de la autoridad. ¿Usted también estuvo detenido? Claro, yo estaba detenido y yo la conozco a la chinita cuando las papas quemaban. Tenemos gente que salimos del penal, porque todos somos seres humanos, que porque tenemos antecedentes no nos dan trabajo. Y si no nos dan trabajo, ¿qué hace uno? Uno tiene hijos, madre, ¿qué mantener? Uno sale a robar. Yo soy madre soltera. Yo ya tengo dos años que salí de la prisión. Hasta ahorita trabajo. Y a veces la mente me transforma, me maquina a mil. Porque uno levantarse sin 10 centavos en el bolsillo, o levantarse y no tener para un café para sus hijos, o para tu madre para un pan. Entonces eso a uno lo quiere transformar. ¿Ustedes se les quiere meter el diablo? Ya, yo le puedo fallar a Dios mucho, pero Dios nunca me ha fallado a mí. Nosotros fallamos a Él, Él nunca nos ha dejado. Dígale al presidente que le dé trabajo a la gente que sale del penal. ¿Por qué? Porque también tienen hijos, tienen hogar. A veces no, ellos salen desesperados sin ni un centavo. ¿Qué salen? A volver a robar, a volver a matar, a volver a hacer tantas cosas y vuelven de nuevo al penal. ¿Cuál es el que usted quiere quitar el bono? ¿Qué es esto? No. Mire, yo también siempre salgo de dos años. Tengo dos años que no trabajo. ¿Qué es esto? ¿Ha buscado trabajo? He buscado trabajo, he metido carpetas. Por los antecedentes no me dan, por los antecedentes no me dan. Lo que uno fue ya pasó, las cosas viejas quedan atrás. Soy una mujer que necesita trabajo, tengo mis hijos. Y hasta ahorita puedo trabajar, y a mí nadie me ayuda. Solo el día arriba me ayuda. Y yo le pido que por favor ayuden a esa gente que sale de las cárceles, a esa gente que no tiene, por el amor de Dios, ayuden. La delincuencia está así porque no hay trabajo. Ayuden a los necesitados. Tanta gente mendigando en la calle, gente que no tiene para comerse un pan, que no tienen comida, ropa, madres con hijos durmiendo en la calle, ayuden. Ayuden, que todo lo que ustedes hagan, el señor ve y va a bendecir. Ayuden, que Dios los bendiga. ¿Usted cuando se acerca a pedir trabajo? ¿Qué es eso? Está bien lo que está diciendo la señorita aquí, la chinita, que también es acuad. Yo también pagué una cuesta ofición y bonito lo que está hablando la señorita aquí. ¿Usted también ha buscado trabajo? Claro, yo también. Bueno, así se va botando una basurita, así se va a dar un mandadito, uno se gana la voluntad. Así como está hablando la señorita, ¿está bien? Años aquí, años, no ahorita. Años y no tiene trabajo, anda botando basurita. Aquí, años, yo he salido, he entrado, de nuevo al penal he salido y él tiene años aquí. Todo el mundo me conoce de años, no de ahorita. O sea, de lo que entraba y salía. Esta era mi casa, yo era como que estuviera en mi casa, salía, tomaba una cerveza y pues llegaba a mi casa ahí. ¿Cómo que llegaba a su casa? ¿Otra de prensa? No, pues yo salía a mi casa a vacilar, a chupar y de nuevo llegaba a mi casa, abría la puerta y entraba. Así era aquí el penal. Salía y por ahí me disfrutaba, dos, tres días y el nuevo volvía. Pero Cristo hace la obra, hace la palabra, airado pero no pesquéis. Me he airado, pero me he contenido, pero yo veo que le dan casa a personas que ya tienen. Y gente que duerme en la calle. Por el amor de Dios, José Delgado. Y ahora, así como tú pides entrevistas, todas las cosas que la gente te ayude, habla con esa gente y que te ayude. Yo también fui drogadicta, yo también vengo de abajo. Yo soy drogadicta, delincuente, yo he sido de todo un poco. Pero gracias a la misericordia de Dios, mi vida ha cambiado. ¿Por qué se subía a los buses, Catalina? Solita saltaba a los carros, solita hacía eso. Yo era un hombre. ¿En qué sentido? Yo sola, yo ya que estaba en Chile, no tenía ni para la comida o algo, quería ponerme un pantalón, no lo tenía. Yo salía, cogía un arma y me iba a robar. Y venía con lo que quería, pero esa vida ya cambió. Yo lo sé. Porque dice el señor que él te transforma porque te ama. Entonces yo pido, no, que no tengo el trabajo. Tengo dos años que salí del pedal y todavía no puedo trabajar. A esto no vuelvo más, jamás. Nunca más. La última vez, ¿qué tiempo estuvo detenido? Esta última vez, dos años y medio, casi tres años. Y vamos a tener dos años que salí. Para capturar a Catalina en esa época, era duro. Ajá, la policía tenía que correr durísimo. Que se llamaban los operativos y uno que nunca andaba solo. Si no la ganaba la empataba, pero ya me acogían, pero a las cansadas ya. Pero ya no se vuelve a repetir porque ahora ya no trabajo para el mundo. Pero ya no trabajo para un poderoso. ¿Qué le aconsejaría al caballero? Ya le he dicho a él siempre que confíe en Dios y que cambie su vida. ¿Cómo que le decían ustedes a él? A mí me decían, este, carita feliz. Carita feliz, confía. Pero gracias a Dios estamos negativos, como dice la señorita, la chinita, que estamos en recuperación. Se ve que hay un respeto de parte de carita feliz a usted. No solamente él, muchas personas. Es que uno tiene que tener respeto desde pequeño. Yo también respeto al chico y al grande. Para que nadie me falte. Él sabe. Uno no se mete con nadie mientras no se metan con uno. Felita feliz, usted también busca una oportunidad. Claro, como dice la señorita aquí, estamos buscando una oportunidad. Como dice la señorita china, que ella no es cualquier cosa. Ella es una de las viejas guardias. Como ella actúa, como es muy pequeña. A los 12, 14 años, yo también era, tengo 37 años de edad. En la correcional le hacía zapatear. ¿El dinapeno respetado? Era menor de edad, pues. A la edad de 14 años. A la edad de ese poste caía de cabeza y caía parado. Casi en la correcional tuve más de 100 veces. ¿En la correcional? ¿Por qué caía? Por... Por robo, por robo, por robo. ¿Era rápido? Rápido. Atracando, poniéndole el brazo, Kitty White. Kitty Machala. Cuando existía la Kitty Machala, la Pedro Pablo Gómez. Ahí te cogía el rack. El rack, el rack. Ahí te ponía el rack. Ahí te ponía el cañón de una vez. Pero yo nunca le... Aquí nomás lo ponía al piso. Pero nunca lo mataba. Lo dejaba nomás. La dormilona una media hora para que se quede sin... Y el resto me llevaba yo. Pero ¿alguna vez le salió algún brazo? Claro, pues. Toda la vida. Toda la vida. Una vez casi me matan en la... En la... En la universidad de Guayaquil. ¿Por qué? Por atacar también. Con mi pistola que cargaba de 12 tiros. Gracias. ¿Qué le dijo usted? Dame todo lo que tenga. ¿Qué le dijo usted? Pero, llévate todo. Fue a rato de la hora en una cuadra, me cogió el populacho todito. Me quitaron mi pistola, me llevaron preso. Pero la autoridad me ayudó. Que yo no tenía ninguna evidencia. Los achacados, la achacada no me... No me acusó de nada. Gracias a Dios. La jueza, la PJ me ayudó todo. La PJ. Lo que es... Cosas de inteligencia. Carita feliz. Fue un tiempo duro. Cuando a uno lo clavaban en un tanque de agua de cabeza. Que diga la verdad. Que daban la grimógemo. Y una llanta amarrada con manos atrás. Y tírate arriba. Arriba en la pegota que queda. ¿Para qué? Para que diga la verdad. ¿Tú qué decías, carita feliz? Pero yo burbuñaba así. Me le hice el muerto. Me le hice el muerto. Yo me hice el muerto porque... Pero gracias a Dios la PJ me ayudó por la inteligencia. Se asustaban los policiales. Claro, porque yo salía a barrer. Estaba detenido. Salía a barrer. Pero me tiré un cuche. Yo soy motuio del campo. ¿Te tirabas qué? Te ibas a la fuga. Me iba yendo a la fuga. Pero me cogieron. En los manglares me cogieron. Bendición a este. Un sueño importante. Estás feliz que cambió de la vida. Estás loco tampoco porque no tienes nada de loco. Dájate por allá, barón. Déjame hablar. Te acabé de dar un sándwich con un jugo. Te acabé de dar 25 centavos. Y ahora me quieres coger como qué? Como pato. Cuéntate bien que nada te cuesta. ¿Por qué no te manes en rodillas? Le dices, señor, quiero cambiar. Y el señor te levanta. Porque ya te gusta andar así, barón. No soy nadie para juzgarte ni para criticarte. Porque yo anduve peor que ti. Pero nunca anduve así como tú. Muroso. Porque el uno de muroso es porque la gente es cochina. Perdóname con todo respeto. Porque la droga. Yo fui drogadista 27 años. Y nunca anduve así. Porque el hecho de que no se drogue. El que anda porco es porque quiere, barón. Porque no estás ni loco. Estás en tus cinco sentidos. Y andas sucio porque quieres andar sucio. Porque la droga no te está haciendo el sucio. Mentira. Es la gente que se convierte, se hace puerca. Así que te digo, Cristo te ama y te quiere mucho. Ya te ayudé, ya te ayudé. ¿Qué pasó, Catalina? No, ya lo ayudé ahorita. ¿Y lo ayudaste otra vez? Y ahorita viene a pedirme de nuevo. Y el antes lo ayudé de nuevo. Ahora viene de nuevo. Ya no, pues. No creo no es muchacho. No es ni feo. Porque es un chico simpático. Él ponía en su parte. Y si le falló a la madre. Vájate, barón, hazte el favor. Si le falló a la madre, si se le cogió algo en la casa. O está la droga. Vaya y pide perdón. Si a veces a otro madre le rogamos para que nos regalen una porquería. Le rogamos, le suplicamos. Ahora, ¿por qué no le rogamos mamá? Perdóneme, no lo vuelvo a hacer. O mamá, ayúdeme. Busca tu hogar, tu familia, barón. Má, busca. Busca tu familia. Que tu familia, si tú le pides perdón de corazón, te van a ayudar. Te van a ayudar, barón. ¿Qué pasó? Un malentendido. ¿Malentendido? Si no que Catalina se enoja porque tú ya la has pedido una vez, otra vez. El antes fue allá que le damos una llorita, se la regalé. Yo tampoco tengo, pero se la regalé. Vino acá y me ponen a fondo de basura, se la di. Vino acá, le di un sándwich con un jugo. Ahorita vienen que le regalen. No, pues. Conocemos de año. Otra vez. Otra vez se le da. Pasó algo. Pasó algo, perdón. Vienen de audiencia. ¿Vienen de audiencia? Vienen de audiencia, viene resguardado por la policía. Vienen los detenidos. ¿De audiencia vienen? Estamos viendo amigos de... Ingresa un vehículo con detenido, con PPL. ¿Alguna vez se quiso escapar de Catalina en eso cuando andaba? Yo no me escapo nunca cuando caigo presa. Porque yo tengo un abogado que siempre me defiende. Él nunca está ocupado, él siempre me atiende. Jesucristo siempre me ha dado muchas oportunidades. Pero también se cansa. Dice, esta es la última que te doy, me dijo. Esta es la última que te doy. Se acabó esa Catalina ahorita. Esta somos... Esa china ya quedó a un lado. Esta somos la hermana Catalina. Uy, ella era terrible. Terrible. Que se daba bala con los policías. Ella se frenteaba a la ley de todo ello. Dios mío. Catalina va a hablar con una dama. Hola mi amor. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vaya para allá, amiga linda. Ahorita no tengo tiempo que estoy ocupada. ¿No necesitas que te ayudemos? No, no necesito que me ayude. Antes necesito dinero. Ayúdame con una pedacita. Ya, pero dinos qué necesitas, a ver. Que me ayude con hiervejecita del dólar para ocuparme el jugo branco. ¿Quieres tomar tu jugo? Claro. Ya me vas a dar tu jugo, ven. Cómprame allá, pues de tu dinerito, cómprame. Pero párate, yo estoy en el jugo, ven. Venga, tráeme, cómprame. Todavía yo te lo traigo, la puta querés atarla. No quieres dejar acá, que aquí yo te cuento. Cómprame, pues ya. Ven, pero no voy a comprártelo. Estoy ocupado, que a mí no me hay ropa. Ya cámbiate, hijito, no te espero. Vaya, vaya, vaya. Sálgate de acá, les digo, déjate. Pero ahí, mira, escúchame. Te espero ahí para comer este jugo, ya. Y aquí estoy. Vente, vení a molestarme, les digo. Ya, no te preocupes, no te pongas. Vaya, que vida, vaya. Ya, cámbiate rápido, que acá te espero. Vaya, que vida, vaya. Te voy a llevar a vivir a mi casa. Déjate, vení a molestarme. Vamos. Anda y compras, trae un bajón de garante de jugo. ¿Te quieres tomar el jugo? Mira, ciudadana, déjate venir. Mira, ciudadana, déjate venir. Déjate venir a molestarme, te hablo por la buena. Yo también te hablo por la buena. Yo también te hablo por la buena. ¿Ese carro va a molestarme? Sí. Este carro va a audiencia. Este carro va a audiencia. Atrás va la policía. Estamos aquí en la migración de la penitenciaría del litoral. Va directamente a La Roca, me parece. Luego de haber dejado acá varios internos, se va a La Roca bajo máxima seguridad. Este es el ambiente que se vive previo ya al fin de semana, aquí en la penitenciaría. No corran, especiosa. Es un problema bien que salen. Y ahorita que están aquí de corazón, de buena manera, ya están especiosa. Cuando están borrachas ahí, bailando, ahí sí salen. Haciendo el ridículo. Yo no tengo confinio con nadie, solo con el de arriba. La gloria de Jehová. Bueno, pero no se olvide lo que usted me ha permitido la ayuda y todavía lo espero. Bueno, nosotros nos hemos comprometido en ayudar a la fundación que tiene Catalina en el Guasmo. Y ayudar no solamente a los animales domésticos que encuentren en la calle, sino también a personas de caso. Sí, la verdad que yo sí. Yo le pido de corazón. Yo no tengo casa propia, pero vivo ahí arrimadita de mi mami, un pedacito, pero si pienso que si algún día alguien tenga un buen corazón me quiere ayudar con una casita, porque la verdad que yo por mí fuera, yo voy a recoger a todo el mundo que está en la calle. Lo digo de corazón. Toda mi vida he querido tener un albergue para recoger a toda esa gente. No necesito que me paguen, recogerla, cortarles el pelo, bañarla. Y ahorita que conozco de Dios, háblale de la palabra. Y yo sé que ellos van a cambiar. ¡Patrón! ¡A ti me gusta verlos! ¡Chao! ¡Lindo! ¡Sí, mi jefe! ¡Mi gran chiquito! ¡Sí! Muchachos que se sacrifican. ¡Claro! Se sacrifican aquí. Ya les digo que la gente que está adentro no es mala, no es mala. Un buen jefe de guía. Y buena gente. Así amigos, hemos visitado lo que es la penitenciaría del litoral, con habernos encontrado aquí con Catalina, con otros casos de personas que requieren ayuda, requieren que las autoridades, bueno, aquí le revisan a todo el mundo, hasta la guía. Sí, porque los militares están ahorita tomando control de esto. Bueno, aquí él tiene un nuevo mall que se suma al del mall del piso. Conozca lo que en la vía perimetral lo conocen como el mall del puente. Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí en Punto Final, su programa de sábado. Estamos visitando uno de los puentes de acá de la vía perimetral. Este puente que se ha convertido prácticamente en un pequeño mercado. Ustedes ven, la gente baja sus productos como el caballero. Ah, sí, cualquier cosita ahí, el día. El día está más o menos, más o menos tan bueno, pero más o menos. Pero hay que darle gracias a Dios, por la misión a Dios estamos ahí haciendo cualquier cosa a mí. Y anda hasta con un riñón afuera y gracias a Dios, mira, y esos caballeros que están arriba, le cogen cualquier cosa, quien se travesura. Pero no entienden, bueno, allá ellos. Pero nosotros estamos trabajando. Personas que han hecho del puente un comercio, el mall del puente, así le dicen a este sitio, conocido como el mall del puente. Y en el mall del puente, ¿qué es lo que podemos ubicar? Pues de todo, de todo. ¿Qué prepara usted en el mall del puente? Comidita, comida. ¿Qué por eso? Dolarazo, corbiche. Como comprenderás que uno ya está viejo y no le dan trabajo. Uno tiene que buscar la manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a uno sí los obligan a apagar la luz, apagar el agua, y uno tiene que hacer como sea, como sea. Pero en el puente. Es que no hay otra manera. No hay otra manera. La necesidad es la necesidad. Y cuando se apremia, se apremia. ¿Sí o no? Una mujer de casi 60 años, no tiene quien le dé, es madre soltera, tiene que buscar la manera. Tendrán que también ponerse en los zapatos de otro. ¿Pero qué le parece a aquellos que no están de acuerdo, que estén aquí? ¿Qué vamos a hacer? Quiera o no, tenemos que trabajar. Yo sé que estamos cometiendo un error. ¿Ya? De venirnos a trabajar aquí. Pero entiendan también que la necesidad es grande. Es grande la necesidad. ¿Por qué no ha buscado por otro lado, mi querida dama? Porque ya no nos dan trabajo. Uno va a una empresa, no cogen a los jóvenes, no van a coger a uno viejos. No cogen personas. Esto es una amiga que tienen 30, 35 años. No las cogen. ¿Qué van a coger a mí? ¿Y aquí nadie la saca? No, aquí nadie la saca. Gracias al señor, aquí trabajamos. Y cuando nos vienen a desalojar, entonces tenemos que desalojar. Después otra vez nos metemos y así es el diario Vivir Aquí. Como decimos amigos, aquí se ofrece de arroz, arroz de la libra, arroz del saco, los corbiches de doña Liliana, dulces, rostas. Y acá la señora ha hecho como un comisariado. ¿Por qué le han puesto el molde del fuente? ¿Por qué? Porque está bien poblado de vendedores y somos unos más de aquí, vendedores de aquí del puente. ¿Desde cuándo le pusieron el molde del puente? Desde que comenzamos aquí en la entrada de la 21 y nos ayudaron a que nos ubiquemos aquí para trabajar aquí. ¿Tiene todo? ¿Tiene todo? ¿También está en su negocio? Todo. Vende verduras, vende zanahorias, vende frutas. Sí, todo tengo. ¿Acá también? Acá también tengo zanahorias, combos de a dólar, todo eso. Todos tenemos que trabajar y es una ayuda para todos, tanto como para ellos que tienen la facilidad de comprar como para nosotros de vender. Bueno, pero casi la gente ya no puede salir aquí por la serie de productos que hay. Ah, es que cada uno tiene que ocupar su espacio. Yo ocupo mi espacio, más no el lugar donde caminan las personas. ¿Qué pasa si alguien viene y se le coloca ahí en ese espacio que usted está ocupando? ¿Cómo alguien se me coloca? ¿Viene otra persona y pone su producto? Ah, no, cada uno respeta su espacio. Buenas tardes a mí. ¿Cuándo trabaja aquí en el molde del puente? Yo tres meses nomás. Aquí está la balanza de la señora. Sí, ahí está. Libre y medio. ¿Es confiable esa balanza? Sí, legal. ¿No se equivoca? No, nada, ve. Nada no está. ¿Seguro? Seguro. Ahí está, está en cero. ¿Cuál es su GPS? Yo no hago nada de daño, le doy legal. No le da nada, ¿todo bien? Sí, todo. ¿Cómo lo coge? Lo cuelga así y ya. Bien, ahí está. Este sí está bien. ¿Se mueve solito? Sí. ¿Por qué? ¿Está dañado usted? No, no está dañado, sí está bien. Ah, bueno. ¿Qué nomás vende usted? Choclo. Choclo, choclo, habita, choclo desgranado y frotilla y colcito y limón. Estamos recorriendo el mall del puente. Aquí ustedes ven, aquí se inicia el puente. Este famoso puente y ustedes encuentran acá a los señores comerciantes. Acá está la entrada. No le dicen nada. Acá hay una dama que también vende los chuzos. ¿Cómo le va? Ya tengo bastante tiempo. No le dicen nada. Ya tengo bastante tiempo. No le dicen nada, digo, por estar aquí. No, hasta por lo pronto sí dejan trabajar. Es por rato que a veces se aviva esto, pero aquí casi todos somos del barrio mismo. Aquí no hay gente que quede desconocido ni nada. ¿Qué nomás vende usted, amigo? Aquí lo que ve es fruta, lo que se pueda comerciar también. No hay problema. Es lo que hace sobrevivir nada más. No tiene familia, hay hijos que mantener también. Si nosotros tuviéramos un lugar donde pudiera meternos, donde el gobierno nos ponga, el municipio nos ponga, encantado de la vida, pero para nuestra mala suerte no contamos con eso todavía, pues somos gente marginada. Acá en el mall del puente no solamente encuentra la fruta. ¿Eso qué es? Es una pesca que hizo un primo, me trajo acá. ¿Eso? Ahí va. Ahí va. ¿Está vivo eso o está muerto? Está viva. Está viva. Vivita toda. Cuidado le pica a José, que esas pican durísimas. Fresquita, del mar a la mesa. Acá la señora se anuncia hasta con parlantes. Lleven María 50. Lleven los benditos. Lleven María 50. Lleven María 50. Lleven María 50. Lleven la María 50. ¿Qué le diría a la persona que...? Dios le bendiga a José Delgado. ¿Cómo está madre? Aquí, con la bendición de Dios, gracias a Dios. ¿Qué le parece los comerciantes de este mall del puente que le dicen? Bien, porque se están ganando día a día su bocado para llevar a la mesa. ¿No le molesta el hecho de que se achica el espacio para caminar? No, porque ella se está ganando dignamente sus bendiciones para llevar a la casa. La gente que no está de acuerdo que ocupan el puente, ¿qué le parece? Es que ellos sí tienen trabajo. En cambio, uno no tiene trabajo fijo. Bueno, fuera que den un trabajo fijo. Acá nos encontramos también con esto. Segundo nivel del mall del puente. Caballero, buenas tardes. ¿Qué le parece la venta de productos aquí en el puente? Se molesta a veces por lo que la gente va caminando y estorba. A veces no hay paso, pero bueno, porque si la gente se gane su centavito no está mal. Lo importante es que trabajen y no anden diliquiendo como andan muchas personas por aquí. ¿Qué le parece esto de que ocupen el puente para vender los productos, caballero? Sí, es un problema, José Delgado. ¿Por qué? Tapan todo el paso. Los derechos suyos terminan donde comienzan los míos. Hay que respetar el espacio público de los peatorios. La gente ya se ha acostumbrado a darle paso a los señores. ¿Qué vamos a hacer? Hay que... La situación que está fregada, no hay plata, José Delgado. Hay que dejarlo que los señores se ganen en la comida de todos los días. Le dicen la planta alta del mall. Es conocido esto como la planta alta del mall. Aquí encontramos los productos. Acá también. Acá está la oferta. Acá está la oferta de los vasos. De los platos. Las cucharas. Todo esto en el llamado mall del puente. El problema es que... Buenas tardes para toda la ciudadanía, especialmente para Guayaquil y Ecuador. Lo que pasa es que hemos visto que el pueblo se ha quedado sin trabajo y ellos han visto una forma de llevar el sustento a la casa. Entonces, la gente tiene familia, hijos. ¿De qué van a vivir si no invierten para de nuevo poder sustentar la casa? Entonces, yo veo que el espacio público sí está ocupado, ¿no? Pero si la alcaldía se preocupara por ellos, por ellos, por ellos, de darle a qué sé yo un lugar para que ellos también puedan desarrollar su labor, ¿no? El Guayaquil es como que no tuviera alcalde o alcaldesa. Porque yo me enfocaría en esto, en la gente que se ha quedado sin la economía, buscarle una solución. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay. Estamos, amigos, en el llamado Mall del Puente. Ustedes pueden ver la cantidad de productos, gorras. Por un lado, porque no hay trabajo, pues hay que buscar la forma de cómo salir adelante, ayudando aquí. De todas maneras, porque no hay trabajo, pues igual ellos necesitan, de todas maneras, llevar un pan a su casa todos los días. Hay que agradecerles a Dios de todas maneras con lo que se vende, porque ya no dejan vender en la bahía, más que sea la forma de ellos vender. Una ayuda para ellos, de todas maneras. No dejan caminar, es muy molestoso esto, porque hay personas que dicen que ser vendedores, pero la verdad que no es, y en mí tengo miedo pasar por aquí. ¿Por aquí? ¿Qué cantidad de productos que usted ve aquí? No, la verdad no sé, pero no deberían estar aquí muchas personas vendiendo esto. Bueno, y como en todo Mall, también cuenta con su centro de belleza, de estilismo. Ahí el caballero sale ya peluqueado. Caballero. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? Más o menos. ¿Usted es estilista? Sí. ¿De cuándo tiene? Claro. El caballero se va. ¿Te voy a botar el negocio? La manera ingeniosa de ganarse la vida del amigo que prefirió irse. Veo abandonado por el momento su centro de belleza. Yo estoy bien, sí. ¡Ay, no! Aquí, pasando. ¿Ya has hecho cortar el cabello hoy en esa película? No, no, no. ¿Por qué? Todavía no. ¿Por qué? Porque me ha dado la oportunidad de cortarme el pelo ahí. ¿Te cortaría? ¿Quién, yo? Yo sí. En verdad, no sé cuánto cobran ahí la cortada de pelo. Ya. Viva al máximo, rápido y seguro con Farmacias Keyla. Por eso estamos preparando algo especial para nuestros prestigiosos clientes a nivel nacional. Farmacias Keyla, honestidad, salud y trabajo. Aquí hacemos un hombre de corte y ya regresamos con más de Punto Final.